El ministro de Cuba, Márquez Sterling, quiso salvar la vida de Madero y de Pino Suárez. Los familiares de Madero en vano intentaron verlo. No se les permitió el paso a la penitenciaría. El día 23 se dijo que habían tratado de huir la noche anterior y habían sido muertos Madero y Pino Suárez a manos de sus guardianes. En las espaldas de la penitenciaría, algunos hombres del pueblo, después de colocar pequeños montículos en donde se veía aún sangre, contemplaban el sitio en que habían sido asesinados los que días antes eran sus gobernantes. Después llegó una carroza fúnebre y los ataúdes fueron colocados en ella para ser conducidos al lugar donde ya no los inquietaría ni la política ni las pasiones. ¡Gracias!